Se vea, se vea, se vea. Chiche Gerdo, nuevo esfuerzo de producción. Gracias, Chiche. ¡Epa! Dos camisas se puso Chiche Gerdo. Bien, bien. Sarmiento. Es igual. Es Larry, pero sin tanto pelo. Es Enrique Buenio. Estoy re caliente. Son todos unos nazis, mentirosos, depurteros, archivizadores. ¡Yo tengo memoria! ¡Epa! ¿Qué fue el 24 de marzo del 76? ¿Qué fue, ya que tenés memoria? Yo me acuerdo de la fecha importante. ¿Por ejemplo? Ustedes saben, por ejemplo, que se celebra el 26 de noviembre. ¿26 de noviembre? No sé, ¿el cumpleaños de quién? Es el cumpleaños de mi amigo Pati. Muy bien, muy bien. ¿Qué otros cumpleaños te acordás? ¿Qué otras fechas te acordás? Y el 9 de julio. El 9 de julio se celebra... El día de la independencia. Algo mucho más importante que la independencia. ¡Niño! El cumpleaños... Es el cumpleaños de... ¿De? De... El amigo Magniecto. ¡Mamie! El 11 de noviembre... ¡Ustedes no saben nada! Le voy a pedir a Sumari Alfano que le prepare... ¿A quién? ¿A Sumari Alfano? Sí, a Graciel Alfano. Que le prepare algo para la memoria. ¡Bravo! ¡Potipo aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chao, Chiche! ¡Chao, Chiche! ¡Hasta luego, Chiche! ¡Gran participación!